Música Quizás fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo vive con destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexo sentido que juega conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que juega conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy contando tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando a Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Así que recuerda si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Mucho cuidado No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa No me importa que diga el destino Quiero tener tu fracanca conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando a Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así te recuerda si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 No perderé la esperanza de hablar contigo Cuidado 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 Cuidado